hola que están en un nuevo vídeo para el canal estoy aquí y pues les iba a comentar de que ya no sé cuándo se olvide tal vez mañana ya está miércoles el jueves lo suba estoy aquí en el perfil de un amigo ya mañana voy a comprar mi gta porque ya estoy mamado de no grabar gta porque tengo que hacer el truco de las dos palancas de pasar la licencia y tanta huevada así y algo más hasta mí les iba a decir que les tengo buenas noticias vale las buenas noticias son que tengo dos cuentas de un año y se las voy a arreglar a ustedes exacto sí pero cuidado que no 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 es que venga y le diga sabes qué decir pues tú eres un escritor pues toma cuenta para ti no la cuenta se las voy a dejar en la descripción si es que ojo aquí ojo aquí ya saben que no todo es gratis en la vida si es que este vídeo aquí llega a los 100 likes si llega a los 100 likes pues pongo cuenta con contraseña obviamente en la descripción y pues creo que el más el más fiel el más activo en el canal pues se llevará la cuenta pues porque él cogerá los datos y pues nos cambiará vale eso así que ya saben que tienen que sacar sus multi cuentas sus cuentas fake buscar el vídeo de aquí pues compartirlo con sus amigos que quédense darle like como un loco con tal de que llega a los 100 likes a ver déjame ver si le iba a meter no puto me va a matar ¡Pompet! ¡Corre wey! no me va a matar me intento matar déjame ver si aquí encuentro algún amigo ¿cómo se llama? se llama no se me va a meter ya eso era todo que les iba a regalar cuentas que les iba a regalar dos cuentas Tengo muchísimas de un año No sé dónde Tengo muchísimas cuentas que regalaron Pero Aguanta, estoy muerto Estoy muerto No, no, no Policia, te pica el culete O qué verga Policia estúpida O sea, es que ya Lo olía desde lejos Lo olía desde México a Ecuador Se olía Se olía, se olía Eso que Que voy a arreglar cuentas, vale Y nada No sé nada más que decir Que voy a arreglar cuentas Y pues que lo voy a petar todo YouTube Todo GTA va a petar aquí Con este video aquí Nada muchachos Solo eso, ya saben 100 likes por 2 cuentas No, por 2 cuentas no Voy a arreglar en este video O sea, en este video voy a dejar Que sean los 100 likes Y tal vez la próxima semana Tal vez suba otro video Donde que ya con mi perfil Ya jugar con ustedes Ya carreras o algún parkour Voy a dejar este O sea, voy a dejar la otra cuenta Pero si es que llegamos A 100 likes En este video Sortearé Sortearé Una Joder, si no puedo ni hablar bonito Sortearé una cuenta de un año Si es que llegamos con este video A los 100 likes ¿Vale? Y ya la otra cuenta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta La otra cuenta La soltaré Cuando suba otro video Y ese otro video Y llegan los 100 likes Creo que es una buena forma Creo que O sea, nunca, nunca, nunca En todos los videos de YouTube Creo que La máxima cantidad de likes Creo que fue de 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 40 likes O sea, 40 likes Creo que fue lo máximo Ahorita Ahorita les pido 100 Van a decir ¡Haztos una puta locura! Pero, o sea Una puta locura Regalarte una cuenta De un año Con ¿Cómo se llama esta guarda? Con Con acceso a EA Sports Getting Games Con esa cosa de ahí Que te viene como No sé No estoy informado muy bien Por ahí Me dijo que era Que tenías Como 20 juegos más Adicionales Gratis Algo así Bueno, y eso Ya sabes Son 100 likes Es una Es una brutalidad Digámoslo así En un canal pequeño Que tiene apenas 500 suscriptores Es un canal O sea Es algo Este Bueno Que es difícil Sí, pero que no es imposible Ya La típica frase Puta madre Pensé que me iba a recortar Pero no les corté Y nada Sobre eso Que estén atentos al canal Ya saben Compartirlo con todos Suscríbete al canal Y también Viva Sortear Y vamos a enterar Otras cosas más Pero es que no me acuerdo Ahorita Es que no estoy atento Vale No estoy como que Tan Tan activo ahorita Y Aguanta policía Puta madre ¿Quieres combatir? Pues toma combate Más en tu pase ¡Ja, ja, ja! Papá ¡Ope! ¡Ja, ja! A esta policía Quiero muy... Pues sabes que Vete a la verga Voy por acá Puta madre Puto de verga Ja, 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 ja Ya Eso, eso Que estén atentos al canal Al canal Y que traigan Pues no sé Más gente Porque Tal vez Para los mil suscriptores O sea Tengo planeado algo No sé No sé O sea Tengo que ver Cómo Que tal me va el video Tengo planeado hacer una cosa Y también Posiblemente No sé cuándo Tal vez ya Muchísimas Tendrán la one Ya hay dos one O tal vez Tendrán de comprar Pero no sé ¿Sabes? Me dan Bueno Esto hablaré En otro video Sobre de que Quiero No sé No sé ¿Sabes? No sé No sé No quiero grabar gameplay No sé No me da Solta grabar gameplay O tal vez Es porque he estado Muy estresado Con mi colegio Muchos proyectos Porque ya como dije Que me iba a graduar Entonces Tengo que hacer muchos proyectos La monografía No sé Si en Bueno Vas a ir en México Porque la mayoría Son de México No sé Si serán monografías Proyectos para que se gradúen No sé No tengo ni idea Pero aquí en mi país Si tengo que hacer Y estoy con un profesor Que es Que me O sea Que me O sea Que me O sea Le doy las exposiciones De a huevo Y es que siempre me dice Pues Por ser tú De Nilsson Te voy a poner un tres Por ayudarte Hijo Hijo De puta O sea Es que es un Juego de puta O sea Le doy la exposición Como O sea Como el cerebrito O sea Me estudio Todo al pie de la letra Y me pone Baja nota El colegio Pues bueno No sé Tal vez algún día No sé Nos cuaja sorpresa Y puede subir Algún vlog al canal No sé Tal vez me vaya de vacaciones En este año No sé En la fiesta de grabación Tal vez nos vayamos A la playa Playa Sol de arena O O ¿Cómo es que es? Sol playa y arena Es mejor Que verga Bueno Tal vez No sé No sé Si estás seguro Tal vez me vaya con mi familia Tal vez me vaya con mi compañero De colegio Si me vaya con mi familia Este Grabar un vlog En la playa Yo que sé Haciendo alguna Bobera Algún reto No sé Ya me estaban pidiendo Las compañeras En el curso Que haga retos Que ya me dejé Mamadas Con subir juegos Al canal Que es para niños Y le dije Pues que te lo estoy Contando Las pues Maricas Y pues nada Maricas Ya Eso sería De que Estén atentos al canal Ya saben 10 likes Son dos cuentas de un año Ojo cuidado Que son del año No son ni el men Ni nada por el estilo Son del año Así que pues nada Ya sabes Comparte este video Por donde está No llega ni el sol Ya sabes Créate cuentas fake Trae Este Las cuentas de tu Familia Trae la cuenta de tu primo Sobrino Tía, cuñado Papá, mamá Yo que sé Con tal de que este video Llega a los 100 likes No sé cuánto tiempo pasa Tal vez un mes Tal vez dos meses Tres meses Cuatro meses Pero Yo no sé O sea Este video Llega a tenerlo sin likes Y pum Cuenta para el más rápido Para el más activo del canal Pues nada Solo quería comentarles eso Y Ah Y una cuenta Quiero darle las gracias Al chico que Hablé en otro video De que estaba enojado Él me dio Me dio una cuenta Vale Y pues muchas gracias Aquí No me acuerdo Su nombre La verdad Lo lamento Mucho He fallado Como amigo Él me dio la cuenta Que les había comentado Que no me la dio Porque yo no era de México Entonces la cuenta de verificación No me daba No me daba Déjame ver Ya que no me daba No me daba Para acceder la cuenta Por la verificación La reacción Y tanta huevada Entonces Él miró el video Pensé que era un suscriptor Vale No se habla más del Pues a la verga Me cancho Y entonces No sé Me he decidido A dar una cuenta Puta Por retirarse Cuatro No mames Me he decidido A dar una cuenta Y pues La sortearía Como dije en el video La voy a sortear Y pues Muchas gracias Suscríbete Dale like Comparte Y adiós